¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Recuerda que aquí aprendes porque aprendes. Y hoy toca mi leo de matemáticas. Vamos a resolver una pregunta tipo el examen Ceneval. Es la que estás viendo aquí en la pantalla. Hoy toca el problema 57 de este examen Ceneval, que le dicen pensamiento matemático, pero es lo mismo que matemáticas. Y dice, la tangente de un ángulo, de un triángulo rectángulo, se define ¿cómo? Facilito. Aquí no hay que hacer ejercicio ni nada. Es teoría. Y nos pide la tangente. Tú sabes que la tangente generalmente se abrevia tangente. Y el ángulo, pues vamos a decir que es X. Tangente del ángulo X. Y te pide el problema ¿cómo se define? Fíjate, esto, pues es teoría. Aquí te dejo este formulario. Este formulario aquí tiene lo que significa seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente y secante. La tangente puedes ver en el formulario que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso es, tangente es opuesto entre adyacente. Te debes de memorizar todas estas. Por lo tanto, la opción correcta para el ejemplo 57 es la del inciso A. Cateto es un lado. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Es correcta el inciso A. Por ejemplo, el inciso B. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Es la cotangente. La estás viendo en la pantalla. El inciso C dice opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa es el seno. Vételo memorizando. Y el inciso D dice adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Pero nos pedía el tangente. Por lo tanto, es el inciso A. Opuesto entre adyacente. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Recuerda que aquí aprendes porque aprendes. Y te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo. Así como más ejemplos de Ceneval. Suscríbete al canal. Y te envío un saludo desde México. ¡Gracias!